Bueno, ahora el tema es Haití, que si se hizo bien, que si se hizo mal, que no debió mandarsele ayuda a Haití, la señora, a Haití había que mandarle ayuda y en la medida en que se le mandaba ayuda, eso quita presión hacia la República Dominicana. Si usted le lleva todos esos camiones y toda esa comida que se le llevó a Haití, obviamente que ellos van a preferir por lo menos una parte significativa de una población hambrienta y en desgracia, yo no es lo mismo, en vez de venir a buscar el plato aquí, se lo comen allá, mientras se pueda tratar de salir de la crisis más profunda de Haití después del terremoto, que ha sido la devastación fruto de las aguas de este ciclón que pasó por aquí, que nos evadió a nosotros y se metió en Haití de lleno. Algunos se lo atribuyen, dicen que a la brujería de los haitianos, que ellos con tanta brujería que hacen. Eso son de Cire, pero te dice Concho. Bueno, el punto es que ahora se dice que Haití rechaza, que critica al que se enviaran soldados allá. Vamos a especificar que se trató principalmente de un senador que hizo una referencia dentro del Senado de allá, diciendo que no debían haber militares dominicanos armados llevando los convoyes que se llevaron de apoyo, de ayuda a Haití. Y la reacción fue clara del actual presidente interino de ese país, probablemente el próximo presidente, en las próximas elecciones, que son en una semana o dos semanas, reprendió la opinión de ese senador, que a su vez consiguió el apoyo de otros senadores, para referirse al tema dominicano. El tema dominicano es muy delicado en Haití, como aquí también es delicado el tema haitiano, porque las élites que le han sacado provecho a esa relación tirante, histórica, de República Dominicana y Haití, se aprovechan de la nobleza. Se aprovechan de la nobleza en el sentido de que los más sensatos, tanto de Haití como de República Dominicana, lo que entienden es, y lo inteligente es tener una convivencia pacífica, a nosotros no nos conviene que los haitianos se metan de manera ilegal en República Dominicana, aunque sí es inevitable que va a haber migración, una que se va a asentar en definitiva en República Dominicana, porque tiene raíces echadas desde hace muchos años, y eso es una historia conocida. Pero la sangre no va a llegar al río, la reacción del gobierno dominicano frente a la desgracia haitiana fue atinada, algunos pueden hacer críticas sobre el seguimiento del protocolo, que no debió mandar soldados armados, pero el mismo presidente interino de Haití puso ejemplos de otros países que han enviado ayuda y la han enviado con militares para que la protejan y para que protejan a los que la llevan. De manera que hay mucha laraca sobre el tema y República Dominicana debe seguirse comportando como lo está haciendo, fue una decisión atinada la de enviar esa ayuda, y ahora, mientras el ruido se va apagando, que República Dominicana tenga mucho cuidado cómo manejarse con aquellos que quieren provocar confrontaciones y fricciones entre los dos países. Vamos a unos comerciales.